Llama a Fernández Noroña enérgicamente a la Suprema Corte a ser prudente y respetuosa del mandato popular para elegir jueces, ministros y magistrados. El presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, contundente exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuar con prudencia y respetar el mandato popular que establece la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto universal y secreto, como lo establece ya la reciente reforma al Poder Judicial. Durante una conferencia de prensa criticó la decisión de la Suprema Corte de revisar la constitucionalidad de dicha reforma, argumentando que el tribunal no tenía facultades para hacerlo y que está intentando atropellar al constituyente permanente. Fernández Noroña Tajante calificó la postura de la Suprema Corte como facciosa, acusando al tribunal de tomar decisiones políticas disfrazadas de jurídicas al admitir un recurso sin sustento legal en el marco constitucional. El senador advirtió que, de persistir en esta actitud, la Suprema Corte forzará a los otros poderes a tomar decisiones sobre las implicaciones legales de su comportamiento. El legislador también señaló que la Suprema Corte busca interferir en un proceso electoral que ya ha comenzado, el cual es competencia del Instituto Nacional Electoral. A pesar de sus críticas, Noroña descartó que la acción del tribunal fuera un intento de golpe de Estado jurídico, aunque la calificó como un intento desesperado e ilegal para detener la reforma constitucional del Poder Judicial, concluyó contundente. Veamos enseguida cómo el presidente Noroña se acaba brutalmente a la Suprema Corte de Norma Rapiña por querer tumbar la reforma judicial de AMLO, como les ordenó su amo, el lampón Claudio X. ...de platicar con un servidor, pero estaba la segunda sesión de inmediato. Como ustedes fueron testigos, yo ya había recibido la información oficial de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ocho votos, había aceptado revisar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene ninguna facultad para revisar la constitucionalidad. Está queriendo atropellar al constituyente permanente, que no solo es la Cámara de Diputados, no solo es la Cámara de Senadores. Les recuerdo que para una reforma constitucional se requiere la mitad más uno de los congresos estatales y la Corte, quitándose la careta en una actitud cada vez más facciosa, tomando decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas, ha determinado darle entrada a este inexistente jurídicamente recurso que no tiene ningún sustento legal en ninguna parte del marco constitucional. Está dando un paso que francamente es una provocación, que francamente los pone en una condición a ellos, fuera de la ley, y que nos fuerza a tomar decisiones sobre las implicaciones legales de su comportamiento. Porque la Corte no solamente pretende pasar por encima del Legislativo, pasar por encima del Ejecutivo, pasar por encima del soberano que es el pueblo de México y que nos dio un mandato el 2 de junio, sino además pretende detener un proceso electoral iniciado, este lunes hizo ocho días, y que es competencia de la autoridad electoral. La Suprema Corte está invadiendo una esfera jurídica que no le compete bajo ninguna circunstancia, porque el proceso electoral ya inició, el órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral ha comunicado el inicio de ese proceso electoral, desde la emisión en el Diario Oficial de la Federación de la Reforma Constitucional inició el proceso, y el propio órgano electoral lo formalizó hace 11 días. Por lo tanto, la Corte, la Suprema Corte, está invadiendo jurisdicción, está violentando el marco constitucional, está pretendiendo atropellar al constituyente permanente, y a mí me queda muy claro que todas estas acciones implica responsabilidades jurídicas y políticas de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han dado inicio a este proceso. Están a tiempo de detener su actitud facciosa. Yo no me atrevería, como algunas ministras de la Corte han planteado con mucha, a mí me parece que con mucha fuerza, que hay en camino un golpe de Estado jurídico. Yo lo que sí veo es una intentona desesperada e ilegal por detener la reforma constitucional al Poder Judicial. Y como yo he dicho insistentemente, así como no hubo poder que evitar a la aprobación de la reforma, no hay poder humano que puede evitar su instrumentación. Como lo dije en el Pleno, el primer domingo de junio de dos mil veinticinco se hará la elección de las personas juzgadoras. Pero yo hago un llamado a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y particularmente a su presidenta Norma Piña a detener su actitud facciosa, a no dar un paso más en la conducta irresponsable que han mantenido hasta este momento. Porque yo señalo con toda seriedad, con toda claridad y con toda firmeza que detrás de las protestas violentas que incluyeron la toma del Pleno de la Cámara de Senadores, la autora intelectual se llama Norma Piña. Me parece que los niveles a que están llegando son gravísimos, inaceptables en una república con división de poderes. Y ellos que han estado hablando de que está en riesgo la independencia al Poder Judicial, están con su actitud atropellando a la república misma, al Poder Legislativo, al Constituyente Permanente, al Poder Ejecutivo y reitero al soberano. Es verdaderamente indignante que la Corte en su racismo y clasismo feroz mayoritariamente sigan planteando en los hechos que el pueblo no tiene derecho a elegir a las personas juzgadoras. Es verdaderamente monstruoso. En qué escuela estudiaron derecho y que me expliquen los alcances del artículo 39 constitucional. En qué escuela estudiaron derecho y que me expliquen en qué lugar dice que la Corte puede revisar el derecho soberano del Constituyente Permanente de hacer una reforma constitucional. En qué escuela estudiaron de derecho, derecho para que me expliquen de dónde sacan que pueden detener un proceso electoral. Ni la pandemia, fíjense lo que digo, ni la pandemia pudo detener los procesos electorales en nuestra patria. Así es que la pandemia reaccionaria que representa la Suprema Corte de Justicia de la Nación no va a detener al pueblo de México y a su determinación de elegir por el voto universal, secreto y directo el primer domingo de junio a todas, bueno, a la mitad de las personas juzgadoras, pero a la totalidad de la Corte. Yo creo que los ministros y ministras de la Suprema Corte que hoy votaron a favor de dar entrada a este indefendible, insostenible recurso, inexistente jurídicamente, insisto, nos quieren obligar a tomar una determinación que estamos dispuestos a tomarla si ellos insisten en violar el marco constitucional. Eso es lo que yo les plantearía. No tiene sustento lo que está haciendo la Corte, o ocho, o ocho ministros de la Corte. Entonces, ellos saben, porque ellos son abogados, ellos han formalmente leído la Constitución y aplicado la Constitución, algunas veces no, ¿verdad? Porque defienden privilegios, para empezar, los suyos, los de los cuatrocientos mil pesos al mes que ganan. Ellos saben que lo que están haciendo está mal. Ellos lo saben, ellas y ellos que votaron ayer saben que no tienen sustento. Entonces, el pueblo de México es a quien nos debemos. Entonces, no, no. Yo supongo que ellos están provocando, a ver, cuál es nuestra reacción. Y no solo son los ministros, sino un grupo que se reúne alrededor de la ministra presidenta, que están ahí buscando la manera de parar la transformación. A la transformación, que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia.